Noticiero, enlace Magazine Informa. La familia de nosotros es propietaria de una cadena de supermercados aquí en el municipio de Guadalupe de Victoria. Tenemos un almacén general para todos los supermercados de los cuales se suelte la mercancía. Sí. En ese almacén, como en todos los supermercados, la distribución se hace por la tarde-noche para no afectar a la clientela cuando están realizando sus compras. Nosotros estábamos cargando un camión que conseguimos, que rentamos, porque el otro camión que sí es propiedad fue por mercancía en la ciudad de Torreón. Cuando terminamos de cargar el camión, abrimos la puerta y se encuentra la licenciada Ásgez con otro contingente de gente y pretenden ingresar a la bodega, intentan hacer un hallazamiento de morada. Un momento se les permitió y se les dice que es propiedad privada y no pueden pasar. Ella por la fuerza intenta entrar. La contadora ahí se forzajean con otras trabajadoras que están ahí y se retira. En ningún momento, como ella dice, es una gran mentira que dice, golpearon ahí adentro, es totalmente falso. Ella en su conferencia dice que platicó con el ejército y con la policía ministerial o la de ellos, la policía estatal o la policía municipal. Ahí les debió haber pedido que ellos intervinieran para que tuvieran el camión y revisar el contenido de mercancía. Y si la mercancía es ilegal, bueno, pues ya no había procedido. Y ella irresponsablemente lo para a media carretera o atravesándole una camioneta en el frente y ella atrás. Y no solo esto, se suben al camión y sustraen mercancía del camión. La tiran al piso y después el chofer, cuando llega ahí otra persona que es conocido del chofer, le pregunta qué le pasa y le dice que está detenido. O sea, el chofer piensa que lo están robando. Y se hace ahí otra discusión, se va finalmente el camión y la persona que lo acompaña va con él y siguen intentando detener el camión. Entonces, pues ahí yo creo que la configuración de un delito electoral no está totalmente o no lo es. Y pues aquí lo que nosotros pedimos, de hecho le solicitamos a la fiscal que la indagatoria de este problema pues no se haga en Guadalupe Victoria para evitar cualquier suspicacia. Que se haga en la ciudad de Durango, porque nosotros vamos a pretender, vamos a presentar una demanda por allanamiento de morada de Sandra Vázquez y por intento de robo de un camión, porque lo detuvo y sustrajo mercancía sin estar facultada, sin tener nada de esto. Si ella dice que era un delito electoral, que si el camión transportaba despensas o no transporta despensas, pues yo creo que ese no es el delito. Ella tiene que demostrar. Ahora está usted bien informado.